Dice la palabra del Señor así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está, sed santos porque yo soy santo El día de hoy, mis hermanos amados vamos a hablar de lo que es la santificación la razón, mis hermanos amados, de la enseñanza de este día es porque el Señor me mostró que no estaba santificado como Él quería y esta fue la visión vi que estábamos yendo a tomar el vuelo para irnos al rapto pero había un lugar a donde llegar pero al llegar a ese lugar había un elevador y cada uno tenía que decir su identificación y sin que estuviera nadie ahí en la parte de abajo pero en la parte de arriba en el elevador escuchaban lo que decía cada persona y si la persona era aprobado podía subir pero si no si no era aprobado no lo subían porque no es el hombre que él sube lo tienen que subir solo si lo aprueban y la persona aunque estaba o quería y como digo seguía gritando como demandando que lo subieran no pasaba nada y yo vi después de eso que había diferentes lugares varios espacios donde se estaban santificando para subir por el elevador y poder tomar el vuelo hacia el cielo sin santidad nadie verá al Señor esto es hermanos amados es lo que el Señor me mostró todos ya estamos en ese proceso hermano de la santificación pero cada uno debe apresurarlo en su propia vida y debe hacerlo con intención no por accidente sino que lo debe enfocar y debe buscar eso para que llegue a ser o a estar en la condición que el Espíritu está demandando en Apocalipsis dice que el que esté santo se santifique más el que está inmundo y quiere estar así siga inmundo el que es injusto y quiere seguir injusto siga injusto todavía dice hermanos míos cuando dice todavía es porque la gracia está para todos está abierto Dios para todos los que están en Cristo los que no están etcétera ese todavía significa todavía tengo un espacio para todo el que quiera arreglar su vida pero cuando eso termine el tiempo de esperar ya no será y por eso es que es una urgencia la santificación quisiera hablarle hasta donde más lo más simple que se pueda para entender qué es santificación lo voy a leer en Romanos 6.19 pero antes de eso en Primera de Pedro 1 el 16 dice sean santos porque yo soy santo considere usted si nosotros nos acercamos a Dios Él es puro y nosotros tuviéramos manchas de aceite en las manos y queremos adorarlo y lo tocamos y lo mancharíamos perdería su santidad y su santidad nunca, nunca va a estar expuesta ante nadie y por nadie ante nadie y por nadie ni siquiera por su amado hijo su hijo tuvo que ser santo y tuvo que santificarse para poder tener comunión con lo santo así que mis hermanos amados la esposa del Cordero debe tener luz y entendimiento a qué está siendo llamada no a una religión mis hermanos no es ir cada ocho días a un lugar es a tener una forma de vivir limpia en todo tiempo y en todo lugar eso es santidad apartándose de todo aquello que es malo y escogiendo lo recto y lo bueno eso es santidad apartarse de lo malo separarse de aquello eso es el santificado exclusivamente para que lo use el Señor porque Él lo compró el vaso que se limpia de toda la maldad el Señor lo usa que sucede cuando una vida permite la maldad no es el Espíritu Santo que lo usa sino el enemigo cuando permitimos maldad y sabemos que está ahí uno está permitiendo al diablo a quien vamos a culpar a nosotros porque si sentimos cuando llega lo inmundo y cuando lo dejamos estar ahí estamos diciendo prefiero esto que a Dios eso es lo que está diciendo con su acto y está perdiendo grande cosa un creyente que no se santifica es un gran perdedor es lo que es es un creyente pero es un perdedor te pregunto ¿cuál es la esperanza cuando perdimos Rey Mundo ¿tú crees que te vas a poner más guapo más poderoso más que ¿qué pretende tu mente cuando la inmundicia la dejas y que vas a ser superior a dónde o quién ¿qué vas a ser superior a dónde o quién yo he visto gentes bien hermosas que permiten maldad que permiten la gente más destruida son los más hermosos son los más hermosos son los más corruptos llenos de basura se suicidan porque no soportan la inmundicia que ella tiene no se supone que una gente guapa quisiera vivir porque está tan bonito resulta que no se quieren se aborrecen y se matan solos usted ha visto gente hermosísima como envidiable de su belleza no se han suicidado no se han suicidado ¿dónde está el vice ¿dónde están todos esos artistas? ¿no fueron sus alabanzas que le hicieron en el lugar en el lugar que escogieron en el lugar que escogieron en ese lugar están nosotros mis hermanos amados fuimos llamados por Dios para ser santos considera tú te quieres para hacer a una persona caída una mente sucia con un vocabulario sucio con una conducta perversa ¿quieres tú parecerte a eso? ¿do you want to look like that? es lo que tú anhelas ¿de veras quieres ser semejante a ellos? ¿do you want to be like them? ¿o te quisieras parecer a Jesús? ¿or do you want to be like Jesus? Jesús es puro en su mente Jesús es puro en sus miradas puro en sus looks en sus palabras en sus actos en sus actions es limpio eso es digno eso es digno eso es digno porque es algo sublime es algo que te eleva que te levanta que te levanta lo otro te hunde the other thing brings you down sean santos be holy porque yo soy santo because I am holy nunca justifique never justify sus actos repetitivos erróneos your repetitive actions that are wrong because it means that you don't want to sanctify yourself the Holy Spirit gave me this there's many things that still in us are not the will of God and we allow them it's an error but it's there it's an error but it's there why is it there if it's not the will of God because we permit it we don't want to take the authority because we like that one the thing that it's in your house why is it in your house they're there because you want it none of it is by accident everything that's there somebody that lives there chose it and if a person that has more understanding and looks and says uh oh what is this what is this for him who is not holy they cannot see that that is bad there's many things that we allow that are bad but we don't discern we don't know how bad it is Romans 6 19 por nuestra humana debilidad hablo como humano por vuestra humana debilidad que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad un tiempo servimos con nuestros miembros íbamos a hacer cosas malas hablábamos cosas malas veíamos cosas malas hermanos estábamos vendidos en la maldad pagábamos bueno la gente pagaba por la maldad por donde iban lo que compraban o consumían o consumían what they bought what they consumed nuestro cuerpo era un instrumento de maldad pero dice ahora what it says now así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia presentemos ahora nuestros cuerpos todo lo que es para hacer lo correcto lo honesto eso es santificarse apartarse para esto como usted mira a Dios donde ve a Dios usted no va a ver físicamente usted ve a Dios por las acciones las acciones justas vienen de Dios las acciones malas todas vienen del diablo no hay tres reinos solo hay dos el reino de la luz son acciones correctas el reino de las tinieblas todas son acciones incorrectas malas uno tiene que discernir dice en el verso 22 del 6 de Romanos más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación oh cuál es el propósito mi amado de que Jesús nos haya salvado de que serviría que Jesús haya sacrificado su vida golpeado y azotado como nadie en la historia para salvarnos a nosotros de toda esa maldad para que ya no vuelva esa maldad a nosotros esa es la razón de la muerte de Jesús pero que sucede mi amado que Jesús muere y la persona recibe a Jesús y no entiende la voluntad de Dios y sigue viviendo a su manera haciendo su propia voluntad en donde está la obra el resultado de haberlo liberado del pecado si su conducta todavía está llena de eso todavía odia envidia maldice roba hace muchas cosas pero ya lo perdonaron porque sigue haciendo porque no entiende la voluntad de Dios es vuestra santificación sean santos porque yo soy santo hagan lo recto porque yo nunca hago lo malo sean santos dice la palabra de Dios que Dios a Cristo nos hizo para nosotros hizo a Jesús nuestra sabiduría en qué hermano fíjese cómo podríamos ir ante Dios nosotros sin Cristo con qué pretextos llegaríamos Dios me tiene que me tiene que salvar porque mire yo no soy ladrón como aquel pero pero si miento y soy infiel pero yo no soy ladrón entonces me tiene que salvar porque yo no soy ladrón mire con qué pretextos con qué nos podríamos presentar ante Él qué sería nuestra excusa me tiene que salvar porque yo soy diferente como el publicano que se presentó allá en el templo Dios yo yo tres veces a la semana y doy mis dientes y no soy no soy que dijo no soy como el publicano aquel es ladrón y dice que Jesús y el publicano decía Dios ten misericordia de mi pecador ni siquiera se atrevía a mirar hacia el cielo ¿quién era más reverente? el pecador aquel que decía que conocía a Dios y se golpeaba el pecho ten misericordia de mí porque soy pecador esa es la única razón por la cual uno se debe acercar a Dios Señor soy pecador sé que reconozco que merezco por los actos que hago la muerte pero gracias por Cristo es Jesús el que nos justifica mi amado no son nuestras acciones que bueno que tú no mientes que bueno que nos robas que bueno que haces el bien pero son insuficientes son insuficientes para decir yo soy mejor que fulano es Jesús amado mío es Jesús sin Jesús nadie se puede presentar ante nuestro Padre porque Él es perfecto en santidad así que Dios nos regaló en Cristo la justificación pero también la santificación justificación quiere decir que con su sangre borró el pecado y la maldad ahí nos justificó Jesús ante el Padre ya no hay pecado ya no hay forma de juzgarnos porque está limpio pero la ignorancia que hay en nosotros de la voluntad de Dios nos hace repetir la misma vida anterior por no conocer la voluntad de Dios por eso la persona aunque es un creyente sigue haciendo los mismos errores porque no conoce la voluntad de Dios Jesús murió para justificarnos pero también para santificarnos ¿con qué lo hace? con su palabra una vida sin palabra de Dios no se santifica y la gente dice yo soy bien una gente no importa lo que digas si no no obedeces tu vida no es santificada ¿cómo te santificas? si no conoces lo que Él dice si no entiendes ¿cómo vas a hacer los rectos si tú no siquiera conoces la voluntad de Dios? santidad o santificación es conocimiento de la voluntad del Señor y la ejecución de la voluntad eso es santificación ¿quién lo hace? ¿quién lo hace? el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios el que nos guía la santificación Él es el que lo hace no es tuyo no es mío hermano no es el Señor cuando Él te pone que te apartes de Él no eres tú es el Espíritu Santo motivándote apártate porque tú eres de Jesús porque el Espíritu Santo dice que Dios lo puso para celarnos no toquéis el mundo porque yo soy tu Padre porque yo soy tu Dios mire hermano tenemos al bendito y glorioso Espíritu Santo para que nada inmundo nos toque hermano y si nos toca quiere decir si pecamos ¿a quién tenemos para que nos quite la mancha? a Jesús abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo para que cuando le confesamos nuestros pecados Él nos perdona y nos rocía con su sangre y nos vuelve a dejar más blancos que la nieve y sigue el proceso de santificación la santificación es un proceso que debe progresar de día en día segundo a segundo no es cada cada año es cada momento de tu vida cada decisión que haces decides por el bien ese es el proceso de la santificación entre más conoces la voluntad de Dios más te separas de la inmundicia entre menos conoces la palabra más inmundo se es porque con la palabra y solamente con la palabra somos lavados no hay otra cosa la sangre nos quita la maldad y el pecado pero la ignorancia no se quita con eso la persona le son perdonados sus pecados y sigue el mundo es perdonado pero su ignorancia de la voluntad de Dios si no la busca si no se deja llevar por el Espíritu y no tiene la palabra no será santificado quiero explicar santificado es cuando Jesús nos compra estamos separados voy a aclarar este concepto el proceso de la santificación si la persona no se deja guiar por el Espíritu y no se no se somete a la palabra de Dios su vida no crece en santificación quiero decir no se va a ir apartando de la maldad va a seguir viviendo con las mismas relaciones que ha tenido siempre por eso usted perdió amistades los que decían que eran sus grandes amigos y que daban su vida por usted donde están donde están tú eres mi amigo y quien sabe cuanta cosa donde están y cuando estaba en la cárcel ahí estaba su amigo ahí estaban ellos los que lo llevaron a robar y los que lo llevaron a fumar ahí estaban con usted were they there donde no estaban porque no son no son tus amigos así que mis hermanos amados el proceso de la santificación es la voluntad de Dios y joven aunque seas un joven tú debes entender fuiste llamado a algo grande no a una religión no andar tapando la inmundicia ¿cómo estás hermano? bien cuando sabe que tiene envidia que tiene odio dice que está bien eso se llama hipocresía es ser hipócrita tapar lo inmundo que tiene si estoy mal estoy mal no importa aunque diga que estoy bien estoy mal y debo reconocer Señor perdóneme estoy mal sálveme perdóneme y qué voy a hacer ahora si antes mentía voy a ahora cuando viene la tentación otra vez vuelvo a mentir o paro tengo que parar hermano si quiero que se santifique mi alma pero si sigue mintiendo ¿dónde está su grande amor por Jesús? ¿dónde dice que ama a Dios con toda su alma? si hace lo que le place en vez de hacer lo que a Jesús le agrada santificación es almas limpias y las almas nunca jamás se limpiarán sin la palabra de Dios y sin la alianza del Espíritu hermano mío ¿sabes por qué a veces sufrimos? sometimes we suffer sufrimos por eso porque todavía tenemos cosas que guardamos en el alma pero si sacáramos toda esa basura de nosotros podríamos relacionarnos con todas las personas santificar significa ser apartado puesto aparte para un propósito porque Dios después que nos salvan nos empieza a separar ¿te acuerdas que allá arriba antes de que Dios formara el mundo dice que nos santificó en Cristo el Padre nos santificó primero dijo tú te vas a parecer amigo nos separó en Cristo allá arriba cuando llegamos cuando llegamos a la tierra hermano Jesús continúa la santificación nosotros nos perdimos en la tierra ¿y cómo viene Jesús? muere por nosotros nos borra el pecado nos limpia de la maldad y nos separa nos quita el pecado y entonces nos limpia santificación por Jesús ¿y quién sigue? el Espíritu Santo ¿y cómo viene? Él viene con la palabra con el Evangelio y te tira al corazón a mi corazón y empieza a sacar lo inmundo que contenemos dentro aunque ya estamos en Cristo es la obra del Espíritu es lo que está haciendo el Espíritu Santo está sacando de nosotros el Señor decía ayer en la oración que iba a manifestar todo lo que estuviera escondido va a salir a la luz y hermano mío juzgue usted ¿cómo le gustaría que usted se presentara o fuere tratado por Dios? ¿que lo lleven a la fuerza o que usted vaya solo? ¿y qué es la oración? ¿acaso no es un juicio? cada vez que oramos vamos a juicio donde me juzgo por el Espíritu por el Espíritu a mí mismo yo me juzgo Señor perdóneme mentí perdóneme mire mal empiezo a juzgarme por el Espíritu reconociendo lo inmundo lo que dice y que pido perdón y cuando ya pido perdón me deja más blanco que la nieve pregúntale ¿me van a volver a juzgar por eso que ya pedí perdón? nunca más nunca más solo se va a juzgar aquellos que no fueron a juicio voluntario que nunca pidieron perdón por sus pecados ellos sí van a ser juzgados pero el que ha estado a cuentas continuamente no hay nada que juzgar no hay nada que perseguir ya está juzgado ya está lavado ya está santificado no hay temor porque ya fue perdonado ya fue rociado es maravilloso hermano bendito sea el Señor Jesús Jesús dijo Señor Señor santificalos en tu verdad tu palabra es verdad mire la oración que hizo Jesús por nosotros Padre por favor santificalos con su verdad con su verdad ¿por qué nos pide que sea con la verdad? ¿cuándo dejaríamos de mentir o hacer cosas incorrectas? hasta que venga la verdad si la verdad no viene la persona no puede dejar de hacer lo que hace no puede porque no es obra de hombre santificalos en tu verdad revelales la verdad muéstrale la verdad y cuando nos la revela uno entra en temor reverente Señor perdóneme perdóneme y entonces la santificación del espíritu empieza a suceder en el alma y la persona ya es más respetuosa en su mente y en su corazón empieza a ser más prudente ya no es tan rápido porque el espíritu está controlando esa alma el Señor dice esto en el salmo 4-3 Dios es quien nos separa dice Jehová ha hecho apartar al piadoso para sí observe Dios Dios aparta de qué de la maldad del pecado al piadoso ¿qué es un ser piadoso? una persona piadosa es una persona reverente en su mente en su corazón en sus miradas en lo que mira en lo que oye el piadoso no necesita que lo esté supervisando un humano el piadoso le teme a Dios no a los hombres el piadoso respeta a Dios en cada pensamiento y cuando Dios la persona llega a ser piadoso Dios lo protege ¿cómo estaba Job? era un ser piadoso estaba súper protegido por Dios el diablo ardía contra Job pero Dios protegía a Job porque Job amaba a Dios reverenciaba a Dios observe hasta dónde estaba la santificación de ese hombre que me juzgue Dios Él dijo si mis ojos se han ido tras la doncella que otros encorve sobre mi mujer usted entiende esas palabras ¿usted entiende la mente de Job hasta dónde estaba realmente ese hombre comprometido con sus miradas with his looks veía gente hermosa pero no las codiciaba pero no las codiciaba eso es ser piadoso eso es ser reverente el hombre estaba apartado del mal porque respetaba porque respetaba the Lord eso es santificarse eso la santificación tú participas en ello tu voluntad participa cuando viene la maldad tú sabes y tú también sabes lo que dice Dios pero ¿quién decide lo que va a operar en la persona? es el hombre o la persona si decide por Dios o decide por lo otro participamos en el proceso de la santificación por eso el apocalipsis dijo que este santo se santifique más para unos mentir no es tan mal por eso siguen mintiendo ¿de dónde vienen las mentiras? ¿está seguro? ¿usted miente? ¿usted que está seguro 100%? ¿usted miente? trata de no pero de repente ¡pum! en los negocios se miente mucho ¿es así? ¿es así? porque es intercambio de intereses una mentirita te puede dar ventaja en cuanto a lo económico es así como que en los negocios es medio complicado por eso le dice a los que se dedican a Dios que no se enreden en eso porque el mercado es así pero el punto es hermano cuando el Señor nos va santificando nos va apartando para un propósito ¿por qué Dios te salvó? ¿cuál es su punto? para cumplir un propósito no fuiste creado por accidente ¡ah! a ver qué sale Dios no tiene en su vocabulario a ver qué sale Dios sabe lo que es y lo que va a ser y cuando entiendes que el proceso de la santificación es la voluntad de Dios tú te debes ajustar a su palabra y al Espíritu y pronto el Espíritu Santo empezará a usar tu vida no sé cómo tal vez para que seas padre para que seas madre para que seas un empresario para que seas un servidor de Dios yo no lo sé pero hay un propósito hermano cada vida tiene un propósito de Dios y en la santificación es que se logra conocer el propósito mientras una persona no se santifica no conocerá el propósito que Dios tiene para esa vida por eso hay muchos cristianos hermanos se suicidan cristianos se suicidan porque nunca se santificaron nunca conocieron el propósito de Dios porque están aquí y para qué tienen un propósito santifíquese apártese del mal y métase de Dios cuál es su voluntad para mi vida yo quiero conocerlo y el Señor que es fiel te dirá lo que Él quiere que tú hagas y se cumplirá el propósito de Dios en tu vida y serás feliz hermanos cumplir el propósito de Dios es lo que te hace feliz hacer nuestra propia voluntad siempre nos trae dolor hermanos siempre solo es dolor el Espíritu Santo nos lleva hacia otro lugar quienes son santificados todos los que hemos recibido Jesús somos puestos a parte de Dios primero nos separó luego Jesús la continúa cuando viene y muere por nosotros y el tercer punto el Espíritu Santo es el que está santificándonos ahora a los que ya estamos en Cristo fuimos santificados por Dios el Padre para un propósito mira hermano mío en tu vida personal tienes tu familia tus hijos tus hijos es un propósito de Dios que tuviera es that the purpose of God for you for you to have your family yes es un propósito de Dios que tú conquistes para que tengan lo que necesitas so that you have what you need yes es un propósito de Dios que tú llegaras a tener más conocimiento de Dios para que pudieras compartir con otros que no conocen a Dios yes es un propósito de Dios que tú te llenares de amor they can be full of love for the knowledge that you have of God and that you can love someone that can't love themselves yes Dios God quiso y quiere wants que todos podamos amar that everyone can love and that everyone stops hating no nos creo para odiar he did not create us to hate nos creo para amar he created us to love nos creo para amar he created us to love para de odiar stop hating what the Holy Spirit said don't curse bless bendice 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 porque Dios nos creo para que heredemos bendición no maldición bendice 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 y en la medida que bendices Dios te bendice bendice aunque estás enojado bendice aunque no puedes bendice no importa la circunstancia bendice 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 la obra maravillosa de Dios nosotros exaltamos la gloria de Dios bendice hermano ama y sirvele a Dios y sirve a Dios ser feliz desecha la infelicidad ya deja de justificar tu infelicidad tu lack of happiness estás engrandeciendo eso no fuiste creado para engrandecer la infelicidad fuiste creado para engrandecer la felicidad aunque no tengas lo que quieras conténtate tienes vida tienes lo que tienes dale gloria dale gloria vive hermano vive vive hermano vive ya no nos quejemos vive ríete en lugar de andar triste ríete aunque las cosas no estén como quieras ríete hermano porque tu Dios no está deshecho porque estás triste hermano Él sigue en su lugar Él está ahí fuerte y poderoso ríe hermano gózate regocíjate en vez de andarte lamentando y cabizbajo hermano esa no es la voluntad de Dios ese no fue el propósito de Dios el propósito de Dios es quitarte el luto hermano quitarte el manto de tristeza fuera de aquí pero tienes que tirarlo tú yo no lo puedo tirar por ti es hasta que tú quieres es tu decisión tú decides cómo vivir si entristecido o feliz hermanos jóvenes ríanse aprendan a reír en medio de la tormenta no por lo que ves sino en quien crees ríete hermano transmite vida en lugar de muerte bendice en lugar de maldecir hermano haz lo que puedas hacer para ayudar a alguien más hermano santifícate para la gloria de Dios hermano vive para la gloria de Dios vive hermano mío vivan 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 por favor vivan ya no camines así no ya no hay condenación hermano estás libre estás libre libre para siempre libre para que respires nadie te condena no hay quien te condene a no ser que tú lo permitas no lo permitas Dios te separó Jesús ya te compró y el Espíritu Santo te está ayudando para que seas completamente libre y útil para su gloria para eso es que Dios nos está santificando sabes al final que es lo que quiere ver Dios hermano cuando lleguemos a las bodas del Cordero la gente va a ir riendo de mejilla de mejilla de mejilla hermano llenos de gozo nadie va a ir lamentándose nadie porque todos van a estar llenos del Espíritu Santo llenos de gozo hermano fuertes esa es nuestra vida el amor del Padre el amor de Jesús el amor del Espíritu Santo Dios nos salvó para que cada uno florezca florezca hermano no dejes que haya sombra sobre tu vida sé feliz sé feliz no dejes que la gente la presión no dejes que eso te ponga triste ellos deciden eso tú no decidas eso hermano vive tú sé libre respétalos ámalos y tú sé como tú quieres ser porque esa es la voluntad de Dios termino diciéndole esto la libertad no es la de externa es not external la libertad es adentro es inside tu cara dice cuán libre o cuán atado estás aunque en tus palabras no saben you are even if words don't come out there's chains es adentro it's inside son pensamientos que tienes erróneos that you have that are wrong y te han convencido que eso es verdad that that is true es un error it's an error y los has aceptado como verdad y you've accepted them as truth this is why you're sad esa es la razón de tu tristeza this is the reason for your sadness porque si los puedes desechar tú te puedes reír you can laugh y ser libre and be free ser libre be free para amar amar to love brother in love cuántos días vas a vivir how many days are you gonna live estás seguro are you sure 20 50 100 años 20 50 100 years quién de nosotros sabe que va a vivir mañana y si no sabemos eso no sería hermoso que me des lo mejor no sería que por favor me concedas lo mejor de ti no lo peor de ti lo mejor de nosotros se lo debemos dar a los hombres y lo peor de nosotros se lo debemos dar a Dios solo a Dios no le hace daño lo malo que tenemos a Dios tengo odio tengo esto a Dios si dile pero si se le dice un hombre lo vas a dañar y te vas a dañar tú no digas eso díselo a Dios porque Dios te va a liberar pero cuando te relacionas siempre da lo mejor no algunas veces siempre porque para eso fuiste creado para eso fuiste salvado y para eso el Espíritu Santo te ha ayudado para dar siempre lo mejor da lo mejor oramos oramos